¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo estamos? Ahora les comento que amanecí medio malo de la gripe. Bueno, yo tengo como unos 15 días casi de andar así. Y ayer tuvimos un viaje para Cuilapa, arriba. Y vamos a ir a estar ahí con el grupo EFL. Y... Estuvo bonito, pero... De repente se vino el agua y se puso tremendo. Cancelaron el show. No más estuvimos viendo el show de los Gatos del Norte. Muy bonito show. Para los niños y todo. Pero sí, estuvo bastante feo la lluvia que se les vino. Compartimos un momento platicando con las muchachas de Chicas Unidas. Ahí estuvimos platicando un rato con ellas. Y mucha gente que estuvieron platicando también con ellos. También ahí hubieron otras de que no tuvimos el placer de conocernos, ¿verdad? O saludarnos, pero igual no sabían quiénes... Sé quiénes son en canal, pero realmente no sé cómo se llaman. Y alguna vez sí me dio dificultosa. Pero, lo que también les quería comentar de que... La lluvia se puso bastante dificultosa. Una lluvia, una tormenta tremenda. Tremenda ahí, a puro cafecito ahí. Pero igual, ya ahorita ya nos venimos a las seis de la mañana. Me quedé dormido allá. Y nos venimos a las seis de la mañana. Y ahorita estamos aquí en El Mirador, donde estuve con Alex, mi amigo. La vez pasada que venimos a desayunar aquí. Con él, aquí en El Mirador del Lago de Puentepeque. Como pueden ver, allá detrás, como se ve en el lago. Está neblinado, no está frío, frío, no. Está rico. O sea, pasamos por acá a echarnos un pequeño desayuno. Y un cafecito, porque no hemos tomado el café. Me vine muy de mañana. Pero ahí estamos, de todas maneras, todo tranquilo. Ya, yo creo que ya va a venir siendo tiempo de regresar para Estados Unidos. Ya se nos acabó el buen tiempo. Y vamos a estar, de todas maneras, grabando un par de días más, creo, por acá. Y va a haber que regresar, porque ya hay que ir a trabajar. Ya fueron muchas vacaciones. Prácticamente llevo tres meses de vacaciones. Bastante paseo. Pero bastante estresado también por el trabajo. Pero, gracias a Dios, ha salido todo bien. Ya, mi presión ya bajó, no está tranquila. Ya no más la garganta es la que me andaba odiando. Pero me dijeron que me tenía que tomar unos testes de pimienta. Pero, pimienta gorda no hay que comer. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué, qué es bueno. Y si usted sabe, qué es bueno para esta roquera, como una torre seca que tengo. Por favor, hágamelo saber ahí en los mensajes. Este, qué más le iba a comentar, hombre. Les voy a estar comentando cuando ya vayamos a salir ya para Estados Unidos, para que sepan el tiempo que yo ya voy para allá. Y que ya estoy por allá, pero por seguro esta semana ya no pasa. No he comprado el vuelo, pero ahorita lo vamos a empezar a buscar. Porque hay que ir a trabajar prácticamente. Y algunas veces dicen, ahorita que prácticamente he estado aquí, déjenme acomodar una cosa aquí. Y algunas veces se da cuenta, uno de muchas cosas que uno realmente no se quisiera dar cuenta, ¿verdad? Porque algunas veces quisiéramos vivir en ese mundo. Un mundo bonito, un entorno bonito suyo. Pero algunas veces no se puede. Entonces, aquí, no voy a hablarme de nada, pero aquí se vive un entorno bastante dificultoso. Porque la gente cambia, gente transparente. Gente que realmente, no sé si decirles que vale la pena. O no valen la pena, ¿verdad? Pero todo lo que van a ver el video. Si alguno de ustedes no ha pasado alguna vez por una situación así, bastante dificultosa de poder decir que usted confía en alguien. Y ese alguien que a usted confió en la traición. No sé realmente qué es lo que gano. Pero... Así son felices. Y ahora están viendo... Y andan comentando de que tío... Perdón. De que tío Chamba se va a casar. Ni novia tengo, para que sepan. De lo mal informados que están. Que no tengo novia. Tengo esposa. Estoy casado aún. Gracias a Dios ya estamos en proceso de divorcio. Pero no me interesa casar. Con alguien. Con alguien. Pero la gente prácticamente es... Da tristeza a veces. Da tristeza... Uno tratar de... De ayudar a todo mundo. Y uno ha ayudado. A medio mundo. Y... Que te traten así realmente... Como digo aquel... No tiene precio. Es bastante dificultoso prácticamente. Pero... Como también les digo. No... No podemos hacer nada. Así es la gente. Tenemos que luchar contra la gente. Yo... Hoy esta vez que voy ya para Estados Unidos. Quiero... Tratar. Vamos a tratar. Porque tío Chambres pobrecita. Ahora quiero darle... Como dicen el volteón. Quiero tratar de ahorrar. Voy a construir mi casa. Aquí en El Salvador primeramente. Dice. Voy a quitar los lentes. Para que no me miren bien los ojos. Este... Voy a tratar de hacer... Mi casita. Aquí en El Salvador. Pero les digo que quisiera comprar en la mera punta de un cerro alto. Donde nadie tenga acceso a mí. Y le aseguro que como nadie va a ver en donde yo vivo. Van a decir que con la siguanaba me estoy casando. Que la siguanaba va a acostarse conmigo todas las noches a mi casa. Algunas veces. Es bastante estresante. Pero igual ya no les voy a hacer caso. Y si usted que está viendo este video. Usted que vio este video. Y... Usted habló. No, no para todo. Usted habló algo de mí. ¿Está bien? Si usted se siente bien así de esa manera. Sígalo haciendo. Si usted se siente bien poniendo en mal a alguien que le ha ayudado. O aunque no le haya ayudado. Si usted se siente bien poniéndolo en mal a él. Hágalo. ¿Se cae? No hay ningún problema. Si usted se le hace feliz. Usted hágalo. No más le voy a decir una cosa. Tarde o temprano. Aquí se pagan las cuentas. Este... Aquí en la tierra. Y verdad. Como dicen la ley del karma. No abandonan. Pero igual. Verdad. Así de que si estamos mi gente. Muchísimas bendiciones. Se me cuidan. Y ahorita me voy a echar un desayunito por aquí. En el mirador del lago de Coatepeque. Aquí estoy ahorita pegadito al... No sé cómo se llama aquí. Pero aquí hay otros. Es como un mirador. Si ustedes pueden ver aquí. En el mirador. Por aquí nos vamos a estar echando un desayunito. Y no más que ando usando lentes. Porque pueden dar cuenta. Traigo un poquito robo a mis ojos. Ya por la infección de la garganta. No sé. Pero igual. Ahí estamos mi gente. Muchísimas bendiciones. Hasta pronto.